Como la brisa, tu voz me acanicia y pregunto por ti Cuando amanece, tu amor aparece y me hace feliz Me conoces bien y sabes también que nadie te quiera como yo Tú me haces sentir, deseas de vivir junto a ti por siempre Tu amor es mi suerte Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón Porque me has dado algo sagrado con tu pasión Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Y cuando no estás, no hay felicidad Mi vida no es vida si tú te vas Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás, no hay quien me te lo quedas tú Pues todo mi amor eres tú Noche de estrellas, haz que me quiera como haya yo De madrugada, ven que te espera Todo mi amor Soy joven lo sé, pero siento que te quiero y solo vivo por ti Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor Todo mi amor Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás, no hay quien me te lo quedas tú Pues todo mi amor Pues todo mi amor lo eres tú Cambiaremos al mundo mañana Cantaremos sobre lo que fue Y te demos adiós a la tristeza Es mi vida y quiero estar junto a ti Todo mi amor Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Cuando no estás, no hay quien me te lo quedas tú Todo mi amor eres 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 tú